Vamos a explicar de manera muy resumida lo que es la hipnosis. El cuerpo humano es esto que yo puedo tocar, que puedo pesar, que puedo oler. Pero además de este cuerpo físico, hay algo que nadie ha visto, nadie ha tocado, nadie ha olido. Son los pensamientos. Y a pesar de que nadie lo ha visto, ningún científico se atreve a negar su existencia. Nadie. Tanto que el filósofo dijo, pienso, luego existo. Y un poeta en Roma hace muchísimos años, en uno de los versos colocó, pensamientos sanos, cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. Y desde hace muchos años, el ser humano se ha dado cuenta de que los pensamientos moldean el cuerpo. La estructura física la cambian. Un ejemplo. Esa persona que va caminando allá por la calle, ¿cómo le parece? Y usted dice, con esa cara es malo que tiene. Un ampón. Y efectivamente, no te equivocaste. Esa persona, como tiene pensamientos negativos de maldad, eso se le ha reflejado en el rostro. Bueno, ¿y cómo le parece ese gordito que está ahí? Mírelo bien. Bueno, con esa cara es santo que tiene. Así milagros. Y efectivamente, acertaste. Eso le da tranquilidad, le da paz. No solo en el rostro. El rostro es porque lo que está descubierto por fuera en la ropa. Pero en todo el cuerpo, interior y exterior, esos pensamientos positivos o negativos actúan. Los pensamientos actúan sobre el cuerpo a través del cerebro, que es un computador neurobiológico que está en esta caja craneal. O sea que si hacemos la comparación, tenemos aquí un sistema informático en el cual, esto es el hardware, los periféricos, los aparatos. Y los pensamientos son el sistema operativo, el software, los programas. Y el cerebro es la unidad central de procesamiento, es el procesador. Pues bien, la medicina de cirugía trabaja sobre el cuerpo. Te estirpan un tumor, te hacen una cirugía plástica, te acortan estedos y está muy largo. La psicología trabaja sobre los pensamientos, las actitudes. Así como la cirugía tiene varias técnicas. Está el bisturí de cuchilla, está el bisturí de rayo láser, está la laparoscopia. La psicología también tiene varias técnicas para acceder a los pensamientos. Una es el psicoanálisis. Donde el terapeuta habla con el paciente durante días, meses y hasta años, tratando de cambiarle una actitud. Es una técnica muy buena, excelente. Maravillosos resultados, pero algunos pacientes no soportan los 40 años que hubo el tratamiento. Hay otras técnicas más rápidas. Una de ellas, la hipnosis. Hipnosis es un nombre que le puso un médico en Escocia en el año 1843. Un año en el que no había esos aparatos electrónicos de hoy con electrodos cerebrales. Y este médico pensó, le pareció, supuso, que la persona estaba dormida. Que estaba actuando como sonámbula. Y él quería dictar una conferencia en la universidad, hablando de esto que él estaba estudiando. El doctor se llamaba James Braid. Y para utilizar un nombre a ese fenómeno que él quería explicar en su conferencia, buscó en un diccionario de griego cómo se escribía sueño en griego. Y encontró que se escribía hipnos. Y como él iba a hablar de estados de sueño, entonces habló de estados de hipnosis, hipnotismo. ¿Qué quiere decir? Que él va a hablar de estados donde la persona está como dormida, en hipnosis, en griego. Hoy en día, con los electrodos cerebrales modernos, se sabe que la persona no está dormida. Incluso en algún momento está más atenta que despierta. Potencia sus recursos. Conclusión, el término hipnosis ya no corresponde con la era moderna. Pero como lleva tantos años usándose, ya se va a seguir usando. En los libros modernos de medicina se dice estados alterados de conciencia. Porque la persona está consciente. Pero está en un estado alterado. Distinto al habitual que se llama vigilia. O sea que tú ahora vas a estar en un estado alterado de conciencia. En los espectáculos de hipnosis, como espectáculo, como hazme reír en un teatro, se lleva al sujeto a un estado de conciencia profundo, donde él se desinhiba, se desbloquee para hacer el ridículo. Como allí no hay que hablar con el sujeto, porque no hay que ayudarle a sanar ningún miedo, ningún trauma, ningún complejo, ese estado funciona bien, profundo, que parece dormido. Pero en la terapia de hipnosis clínica, para ayudar a sanar al paciente traumas, complejos y demás, el terapeuta necesita hablar con el paciente todo el tiempo. Por lo consiguiente, no puede llevar al paciente a un nivel profundo, porque en ese nivel profundo puede ocurrir que el paciente no hable, porque está como profundo, como dormido. O sea que vas a estar en un nivel superficial, de trance, se llama, en el cual no estás dormida, pero tampoco estás como estás en este instante. Estás como en lagunada, como en soñando. Donde estás consciente de los pajaritos en el jardín. Donde sabes que Eric está aquí presente. Donde puedes cuestionar lo que yo estoy diciendo, y en cierto momento decir, Aurelio, quiero ir al baño. Y usted que me dice que quiere ir al baño, yo la tiro por esa ventana hasta Queens, porque muy claro le dije, vaya al baño antes de estar aquí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Gracias. 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 Gracias.